Hola, hola, buenos días. Hoy vamos a quitar la hierba de este lado, vamos a juntar toda esta basura que ya se me ha acumulado por días y también voy a podar el pasto y me van a acompañar en todo este proceso de limpieza del jardín. Bueno, aquí tomé las tijeras para podar el pasto, ya les enseñé cómo podar el pasto en el video sobre cómo podar. Ahora, también tomo la pala para hacer los surcos en los carnavalitos y en todas las plantas de hecho de alrededor. Con esto las hojas que se van cayendo las vuelvo a incorporar en la tierra como materia orgánica y también ayuda a retener más agua. Esto lo hago con todos los arbustos y también las flores del desierto y las bugambilias. Ahorita estoy podando las bugambilias y también termino por podar el rosal. De este lado voy a quitar toda esta hierba. Miren, ahorita van a ver el pedacito de donde sale toda esta hierba, pero es que es un montón, se me ha acumulado por todo el tiempo de lluvias y por flojera no la había quitado, pero ya. Y miren, toda esa basura salió de ese pedacito. Como ya no voy a poner cemento porque ya puse piso aquí y cuando me hicieron esto, no me pusieron cemento aquí. Yo creo que voy a poner de esas agaves morados, nomás para que no esté levantando polvo y esa planta es de sol, así que le va a ir bien aquí. Después se los enseño. Miren, pues ya no les pude grabar anoche, bueno, en la tarde porque aquí estaban mis vecinos afuera y pues muy penoso eso, no los iba a estar grabando. Pero el caso es que toda, 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 toda esta hierba era solamente de ese cuadrito. Este cuadrito quedó así porque, quedó así porque, no sé, se les olvidó, hicieron mal el cálculo del cemento al momento de poner este piso y aquí había esta grieta, todo esto no había piso. Entonces, en lugar de ponerlo acá, acá también, nomás lo pusieron aquí y ya nos dijeron, ah, pues es que se nos acabó el cemento. Pero lo que voy a hacer es intentar, para que no se esté quitando la grava aquí, voy a intentar hacer un mini, mini, mini jardín aquí de agaves morados y una flor del desierto. Entonces, vamos a recuperar este pequeño espacio. No va a ser el mejor jardín, pero va a evitar que la tierra ande corriendo y va a evitar que yo tenga que barrer tanta arena a diario. Y ahorita me van a acompañar a levantar todo este basurero y este basurero que se hizo ayer de la, de la podada del jardín. Ahorita les enseño cómo quedó la podada de anoche. Ahorita les enseño cómo quedó la podada de anoche. Ahorita les enseño cómo quedó la podada de anoche. Uy, esta parte me la tomo con cuidado porque todas estas son ramitas de rosales y bugambilias, así que todas estas son espinosas. Y las voy metiendo poco a poquito, cada ramita la voy haciendo, la voy cortando en pedacitos y la voy metiendo a la bolsa, pero envuelta junto con otras ramas para que la bolsa no se rompa. Y pues eso es lo que tengo que hacer. Por eso siempre tardo mucho con, con las cosas estas de, de, las espinosas. Tardo mucho en, en esperar a guardarlas porque primero espero que se sequen para poder romperlas más fácilmente. Pero son cosas que uno va aprendiendo con el, con el tiempo. Y así quedó, miren, limpiecito. Ahorita voy a poner las, los agaves morados ahí con una flor del desierto. Y aquí se juntaron tres bolsas. La verdad es que aquí las tres bolsas son de basura pasada que dejé secando y también de la basura esa que quité de ahí. Así quedó este pedacito. No sé, no sé de dónde salió como esa hielo seco. El caso es que no he podido terminar de quitarlo, de que siempre está ahí enfadando. Muy horrible el hielo seco. Pues aquí está mi cacalozúchil. Muy bonito. Aquí ya lo que, lo que hicimos fue podar los, podar las bugambilias. Le quité la hierba a los rosales porque no les gusta nada de hierbita. También podé los carnavalitos. Aquí podé también la rosa. Ya les enseñé a podar los rosales. Siempre lo dejo así de pequeñito para que le salgan muchas, muchas flores nuevas. Aquí está mi flor del desierto roja. Que esta ha estado creciendo, pero le salen flores nomás en primavera. Y mi flor del desierto rosa que siempre, siempre, de un tiempo para acá está dando muchas, muchas flores y muchas ramas nuevas. Ya no he tenido la necesidad de podarla porque siempre me está regalando estas hermosas, hermosas flores. Ahí está mi chisme abajo, también. Y luego acá mi, esta es una corona de Cristo roja. Mi Teresita, mi corona de Cristo rosa. Que parece que me va a dar flores hasta primavera porque este año no me ha floreado. Y mi flor del desierto. Ya el fondito ya está un poquito más sucio porque he traído otras plantas que quiero poner en el, en este jardincito. Miren, quiero volver a arreglar este jardincito porque quiero podar el maracuyá. Y quiero poner esas macetas, esos listones que ya les enseñé sus cuidados. Los quiero poner aquí en este jardincito, los quiero incorporar al suelo. Y la, las macetas, utilizarlas para poner aromáticas. Porque cuando le rescaté la menta a Chuy, le quité un podito. Entonces lo voy a poner en su maceta aparte. Y luego también América me regaló esa planta que tiene colores. Pues tiene rojo, naranja, amarillo, verde. Tiene muchos colores. Y lo quiero poner aquí en mi sección de plantas de colores llamativas. Entonces, pues ahí va la cosa, ahí va la cosa. Ahorita vamos a ir a quitar agave morado de allá atrás. Y también a esta flor del desierto le vamos a quitar un podo para poner allá el cuadrito. De aquí vamos a sacar el agave morado. Simplemente voy a cortar las ramitas. No necesita tener raíz para que se reproduzca. Solo corto ramitas y ya. Y aquí lo único que voy a hacer va a ser agarrar un podo de flor del desierto. Voy a cortar esta. Ahorita como corté los agaves morados con esta tijera. Ahorita lavé esta tijera y la desinfecté para no pasarle ningún tipo de infección a la flor del desierto. Ya les había contado que la flor del desierto es una planta muy fácil de reproducir por esjeje. Simplemente vas a cortar en diagonal. Así. Esto puede ser en la poda o normalmente... Sí, cuando podas la flor del desierto para que le salgan las flores. Este, puedes obtener, puedes poner estos esquejes en tierra y ya te va a dar la flor del desierto. Esta la vamos a utilizar para nuestro mini-mini jardín de allá. De allá de... Del cuadrito que quedó. Y bueno, ahorita vamos a... Llenar una cubeta con agua para... Para regar allá. Y ahora sí, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer va a ser humedecer el suelo para poder quitar todo el pasto que está aquí seco. El pasto tiene una gran raíz, por eso siempre que deja de llover, pues se pone todo café. Pero en cuanto le caen las primeras lluvias se vuelve a poner todo verde. Esto es porque el pasto tiene este sistema de raíces súper desarrollado. O sea, que vive abajo de la tierra y ya cuando las condiciones son más favorables para su crecimiento ya puede volver a crecer. Pero en este caso, como yo no quiero que crezca este pasto, lo voy a quitar. Ahí están viendo que estoy batallando un poquito para quitar las raíces porque son raíces muy profundas y muy duras. Pero si yo no las quito, cuando esté regando mi jardincito que estoy formando, va a volver a salir el pasto. Entonces mejor lo quito todo, 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 todo. Y pues miren, sigo batallando aquí. Sí, es una latita tener pasto. Y bueno, aquí simplemente lo que hago es hacer unos surcos para encajar la flor del desierto y los agaves morados. Cabe recalcar que ninguna de estas plantas tiene raíz todavía, pero van a desarrollar su raíz aquí en este suelo. Estas plantas son muy cuerudas, por eso las elegí para este suelo lleno de cemento y arena. Y van a ver que se van a dar muy bien. Simplemente voy a tener que estar regando continuamente y estar monitoreando su desarrollo. Aquí ya vamos a regar para que ya quede listo el jardincito. Y listo, así quedó. Me tomó más trabajo de lo que pensé porque todavía había muchas raíces de pasto ahí abajo. Todo esto es lo que saqué y no se veía porque estaba enterrado. Y me picotearon las hormigas. Tengo las manos todas picoteadas. Miren. Pero esto es siempre, siempre, siempre que trabajo con tierra así muy arenosa. Este tipo de plantas son súper, súper fáciles de cuidar. Por eso son las que puse aquí. Porque mucho de esta tierra es mucho cemento, mucha piedra. Y son las plantas que más o menos sobreviven a todo eso porque son plantas semidesérticas. El maguey mora es semidesértico. La flor del desierto también. Y yo creo que van a sobrevivir muy bien a estas, a este tipo de suelo. También al espacio y al calor que hace aquí como a mediodía. Este, si se fijan, estas plantas que puse, las puse por poditos. O sea, ninguna de estas plantas tiene raíz. Y van a ver lo bien que se van a desarrollar porque este es su clima. Les gusta el clima medio, medio adverso para otras plantas. Pero van a ver qué bonito se va a poner. Entonces ya esto queda, queda así. Es un mini, mini jardín. Pero si lo comparan pues con como estaba antes. Si es muchísima la diferencia y va a seguir creciendo. Y bueno, este, ahora los dejo con, con otro, con la otra parte del jardín. Ya quedó la limpieza. Ya barrimos el frente de la calle. Ya arreglamos ese cuadrito. Y ya podemos sentarnos a disfrutar. Bueno, yo me voy a bañar para ponerme a hacer tarea y eso. Pero ya quedó. Entonces, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, compartan. Y luego nos vemos. Bye.